de última hora lo que nos faltaba las redes sociales se caen en todo el mundo whatsapp facebook instagram tiktok telegram prácticamente todo ha dejado de funcionar solo twitter nos está salvando aquí andamos un poco a ciegas pero aquí estamos así que no vayan a pensar que son sus teléfonos o su conexión facebook ya anunció que trabaja en sus aplicaciones para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y perdonen ustedes las molestias dice no nos queda más que esperar en esto que para muchos resulta lo más parecido al apocalipsis digital qué tal qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta 10 a las 2 información a ritmo digital la 1 escandalazazazo a nivel global y en méxico un golpe brutal a la pretendida transparencia y honradez del gobierno lópez obradorista se trata de los pandora papers una investigación conjunta que abre sí como si fuera la caja de pandora una filtración masiva de 12 millones de documentos de operaciones de las llamadas offshore que revelan transferencias cuantiosísimas a paraísos fiscales de todo el mundo la indagatoria de dos años del consorcio internacional de periodistas de investigación ha sido publicada en méxico por quinto elemento lab y refiere que se movieron fortunas a paraísos fiscales en contubernio con bancos asesores financieros internacionales y despachos de abogados entre las revelaciones aparecen 35 líderes internacionales como el actual presidente de chile sebastián piñera el ex primer ministro británico tony blair altos jerarcas del gobierno ruso de vladimir putin y el rey de jordania abdala segundo hay también celebridades como julio iglesias shakira y pep guardiola y abróchense los cinturones porque en los pandora papers se incluyen tres mil tres mil mega ricos mexicanos entre ellos varios de los más cercanos al presidente andrés manuel lópez obrador como julio sherer quien hasta hace poco era su consejero jurídico su actual secretario de comunicaciones tan seriecito que se veía jorge arganis el también senador morenista y rey del carbón armando guadiana y julia abdala pareja de manuel bartlett director de la comisión federal de electricidad todos ellos personajes prominentes de la 4t ya el titular de la unidad de inteligencia financiera de hacienda santiago nieto aseguró que se investigan los pandora papers como parte de la lucha anticorrupción emprendida por el presidente lópez obrador será la dos y ya está haciendo cortocircuito la nueva polémica y es que la propuesta de reforma eléctrica del presidente lópez obrador se debatirá y votará en la cámara de diputados donde morena requiere trescientos treinta y cuatro votos para modificar la constitución y aún sumando los de sus incondicionales verde pt y pes estaría requiriendo otros cincuenta y siete votos el pan y prd de la coalición va por méxico junto con el pri ya dijeron que no le darán ni uno solo en cambio el pri de la misma coalición ha expresado en voz de su dirigente nacional alejandro moreno alito o amlito ha anunciado que harán foros de consulta para estudiar la propuesta de la 4t por lo que todo parece estar en las manos tricolores hoy por cierto el ex secretario de hacienda carlos urzúa empezó el gobierno con lópez obrador y lo dijo yo así no juego ha escrito que si se aprueba esta contrarreforma eléctrica pasaría a la historia como el mayor despropósito económico cometido durante el sexenio la 3 sobre este nuevo debate hablé esta mañana con ramsés pech un prestigiosísimo experto y analista de la industria energética y socio de carabia y asociados león ampech arquitectos cuáles son los riesgos que corremos como país de aprobarse esta iniciativa de la 4t en materia de generación de energía eléctrica un atraso en la década de la de en cuanto a la transición energética de cómo se genera la electricidad una falta de infraestructura y sobre todo un alto incertidumbre de poder hacer inversiones debido a que como también reza en la propuesta la comisión federal de electricidad será la única que podrá decidir a quién comprarle cuándo comprarle y cuánto comprarle del 46 por ciento de los de los privados que está rezando en la propuesta dicha esto también este don ricardo hay que dejar claro porque también me llama mucho la atención lo de litio y lo más rapidito lo voy a comentar a ver lo de litio porque a ver a ver dinos para los no iniciados que es esto de litio esto parece una discusión nueva porque es tan importante el litio el litio el litio lo voy a dejar así el mineral tal cual el litio no se utiliza en la industria como supongamos que es como si fuera el oro no el litio lo importante y el negocio del litio son los derivados que salen del mismo porque el litio está impregnado con otros minerales lo importante es lo que sale que se llama el carbonato del litio y el hidróxido de litio ambos se utilizan para la construcción de las celdas de las baterías que se utilizan hoy en día los carros eléctricos pero para que pueda para que pueda salir vamos a suponerle una tonelada de litio pasa entre 12 hasta 18 meses para que tú puedas invertir en una planta de litio más o menos tardas entre 5 a 7 años para su explotación estoy de acuerdo que se puede hacer que los recursos son del país y los que están en el suelo pero hacerlo por una empresa imagínense que hay que darle un presupuesto a Pemex a comisión de electricidad al bienestar y ahora una empresa que se dedique a extraer minerales eso está muy complicado porque cada día está aumentando los el presupuesto de egresos y cómo le vamos a dar dinero a cuatro empresas estatales hoy en día como lo que queremos hacer hoy esto yo creo que debemos ir pensando en el futuro porque cuando queramos nosotros en el litio estar de acuerdo con el mercado imagínese ya Australia Estados Unidos nos van a llevar una ventaja como de una década imagínese eso la 4 2 de octubre no se olvida seamos realistas exijamos lo imposible alrededor de 6 mil personas participaron en la marcha para conmemorar el aniversario número 53 de la masacre del 2 de octubre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco los manifestantes partieron partieron de Tlatelolco rumbo al Zócalo donde se celebró un mitin Félix Hernández Gamundi integrante del comité del 68 dijo en su mensaje que a 53 años el 2 de octubre es una herida abierta y que no basta con pedir perdón por todos lados escuchamos 2 de octubre no se olvida y no se olvida porque no se olvida porque 2 de octubre igual que las otras agresiones en contra del pueblo es una herida abierta es una herida sangrante a 53 años de distancia todavía no sabemos exactamente cuántos camaradas murieron ahí por su parte la secretaría de gobierno de la ciudad de méxico indicó que un grupo de jóvenes hicieron pintas a mobiliario público y fachadas de negocios a su paso rompiendo cristales y aventando cohetones petardos y bombas molotov también informan que agredieron con martillos piedras y explosivos a policías que custodiaban la marcha el saldo fue de 5 agentes lesionados sin que fuera necesario su traslado a algún hospital la 5 anti abortistas trasladadas por cierto en camiones muy bonitos alzan la voz y sus plegarias miles de personas marcharon este fin de semana en diferentes ciudades del país en contra de la decisión de la suprema corte de justicia de la nación de despenalizar la práctica del aborto con la bendición de la conferencia del episcopado mexicano familias vestidas de blanco en su mayoría mujeres con distintivos azules coincidentemente los colores del partido acción nacional se manifestaron en la capital del país en lo que llamaron la marcha por las mujeres y la vida con mantas globos rosarios y hasta crucifijos condenaron la resolución de la suprema corte de que ninguna mujer en méxico puede ser culpada penalmente por interrumpir un embarazo en la capital del país realizaron incluso un ultrasonido en pleno paseo de la reforma a una adolescente de 15 años que está a dos semanas de dar a luz en estados como jalisco sonora nuevo león tabasco y coahuila entre otros grupos pro vida llevaron también a cabo manifestaciones anti abortistas y contra la llamada objeción de conciencia en la que el personal médico podría ampararse para no realizar un aborto la seis portazo en evento encabezado por el presidente andrés manuel lópez obrador ocurrió en huauchinango puebla donde el mandatario evaluaba las acciones para atender a los damnificados del huracán grace con el gobernador miguel barbosa y los secretarios de la defensa nacional bienestar y la coordinadora nacional de protección civil aquí el momento me van a dejar hablar me van a respetar guarden silencio miren estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado en su conferencia mañana era de este lunes el presidente señaló que quienes irrumpieron en su reunión en huauchinango son integrantes en su mayoría de organizaciones que están molestas porque ya no se les toma en cuenta para el reparto de apoyos ahora dijo lópez obrador la ayuda se entrega directamente a los afectados sin necesidad de intermediarios y muy cerca de ahí en apisaco tlaxcala el presidente convocó a una asamblea nacional informativa en el zócalo capitalino el próximo 20 de noviembre día en el que se conmemora el inicio de la revolución mexicana la 7 el presidente afirmó en su conferencia de este lunes que si el ex felipe calderón tiene pruebas de que el gobierno está coludido con la delincuencia pues que las presente imagínense eso con qué autoridad moral si su secretario de seguridad pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes en otros temas el presidente reiteró que la reforma eléctrica busca beneficiar la economía la economía popular para que no aumente el precio de la luz sostuvo que esta decisión obviamente no le conviene a los machuchones la palabra que usa para referirse a algunos empresarios porque perderán dijo sus privilegios lópez obrador sugirió también que se investigue sobre la red de empresas fantasma refiriéndose a los pandora papers en los que miles de personas se esconden sus fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos la 8 el gobierno de la ciudad de méxico informó que todas las personas mayores de 18 años contarán con su esquema completo de vacunación contra el covid-19 de acuerdo con el plan nacional de vacunación mañana martes iniciará la inmunización con la segunda dosis de astrazéneca para la población de 30 a 39 años en las alcaldías istapalapa e istacalco esta fase de aplicación de la vacuna que concluirá el próximo sábado 9 de octubre contará con cuatro sedes la facultad de estudios superiores zaragoza la vocacional 7 telecom y la unidad habitacional militar el vergel las autoridades llamaron a la población a respetar los horarios de aplicación de la vacuna conforme a la primera letra del apellido con esta aplicación solo quedará pendiente la segunda dosis para la población de 30 a 39 años en Tlalpan y para aquellos rezagados que deseen vacunarse pueden pedir información en locatel 55 56 58 11 11 55 56 58 11 11 la 9 y ya casi para terminar más polémica hablo de la permanente persecución del gobierno de la 4t a través de su fiscalía de la venganza que encabeza alejandro ver es manero contra 31 investigadores exfuncionarios y científicos del conacyt ya dos jueces le dijeron que sus denuncias son infundadas y él insiste en meterlos a la cárcel acusándolos de infamias como crimen organizado sobre ello hablé esta mañana con el hombre que afemia más sabe sobre temas educativos en este país el doctor manuel gilantón especialista muy prestigioso en educación de el colegio de méxico tú crees que hay una intencionalidad de menos no sólo menospreciar la actividad científica sino el estigmatizar la así como se ha dicho que todos los empresarios son explotadores todos los periodistas somos chayoteros todos los médicos en su momento abusivos ahora todos los científicos trácalas sí yo creo que eh y lo he aprendido después de muchas décadas en la vida Ricardo y pensémoslo siempre cuando algo cuando alguien dice todos los son a en este momento por el hecho de usar el propio término del cuantificador todos está convirtiendo una generalización y al hacerlo sin duda externo porque puede en nuestro gremio en el de los académicos en el de los investigadores no somos más que seres humanos y el polvo del mismo barro pero el señalar y estigmatizar a todo un conjunto que se dedica a equis cosa tan respetable como la ciencia tan respetable como la la el periodismo etcétera y hacer una acusación que empiece diciendo todos es signo y inequívoco desde la filosofía más elemental de error y de sesgo la 10 ya hay premios nobel de medicina 2021 se trata de los estadounidenses david julius y arden patapoutian la asamblea nobel del instituto carolinska de suecia anunció este lunes a los ganadores del nobel de medicina este año por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto david julius es profesor en la universidad de california en san francisco y arden patapoutian de origen libanés forma parte de the strips research un centro de investigación médica con sede en la joya california thomas perlman secretario del comité del premio nobel explicó que la investigación ganadora del premio permite entender cómo los cambios de temperatura pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo patapoutian utilizó células sensibles a la presión para descubrir una clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos mientras que julius fue más curioso pues él tomó un compuesto picante de los chiles el cual genera una sensación de ardor o quemazón y gracias a él descubrió terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor el trabajo de ambos investigadores servirá para avanzar en el tratamiento de muchas enfermedades como los insufribles dolores crónicos durante esta semana conoceremos también a los ganadores de los nobel de física química y literatura que se entregarán el 8 de diciembre durante una ceremonia en estocolmo y así muy agradecidos con los médicos y los científicos por sus aportaciones a la salud y al sentido del tacto llegamos al final pero recuerden a poco no es bien padre recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rocha informa puntocom hasta entonces hasta siempre